Serie de playoff durísima contra un rival muy bueno que viene siendo el mejor equipo en los últimos años del torneo pre-federal y provincial. Así que bueno, pero lo recibimos en casa, sabemos que es un trabajo muy duro que tenemos que afrontar, pero con todo el deseo de poder sacar la serie adelante. ¿Ganar hoy para qué es un tercer partido? Ese es el objetivo, trabajamos con los chicos para eso, la verdad el grupo de jóvenes que se ha armado este año es muy buen material humano y en otra instancia cualquier otro equipo estaría con mal humor y no predispuesto a trabajar, pero estos chicos la verdad que se han prodigado por llevar adelante este torneo y por dejar bien sentado el prestigio del club. Todos los chicos bien, entrenamos con normalidad, tuvimos un juego por la primera local en la semana que más o menos, bueno, no obligó a disminuir las cargas de los entrenamientos porque fue un juego lindo con argentinos Marcos Juárez, así que, pero bueno, con mucha gana que llegue la hora del partido esta noche. A las 21.30 y ojalá la gente acompañe, nosotros deseamos que haya un marco acorde y bueno, que la actividad del club, en este caso del básquet, siga creciendo sobre todo desde las formativas. ¡Gracias! ¡Gracias!